uno de los animadores de jujutsu kaisen ha sido brutalmente funado en twitter por hacer una ilustración racista cuando os diga cuando se enseñe qué tipo de ilustración racista ha hecho esta persona vais a decir yo no lo entiendo yo no lo entiendo muy bien vale a ver perdonarme perdonarme por perdonarme por lo que voy a hacer ha hecho una ilustración haciendo así que se llama fox eyes ya está ya lo he hecho no lo voy a repetir vale no lo voy a repetir por no vaya a ser que me que me cierren los canales que me yo no bueno de entrada yo no sabía que eso era tan ofensivo vale eso yo no lo sabía que eso era tan ofensivo fox eyes se llama el gesto se llama ojos de zorro vale yo no sabía que eso era ofensivo sinceramente pero claro teniendo en cuenta que el animador de jujutsu kaisen es un japonés que creo que se lo está haciendo para reírse de los chinos entre ellos también se ríen por lo del tema de los ojos a ver yo sé yo es que no es que los vea iguales sí que sé que los japoneses los tienen un poco más grandes pero se ríen entre ellos por eso yo no lo sabía me ha resultado muy gracioso el caso es que se ha puesto la gente a cancelarlo que gente chinos eso es lo que vamos a ver son chinos o son gringos los que le han cancelado ese sería el punto vale ese sería el punto son gringos o son chinos los que le han cancelado vamos a descubrirlo porque bueno entre otras cosas porque no me acuerdo porque esto lo grabé hace días vale vamos a ya no me acuerdo del lore pero vamos a ponerlo por aquí aquí está venga le doy estamos en somos kudasai vale que hacía tiempo que no traía nada de somos kudasai el animador de la serie de televisión de anime jujitsu kaisen un animador de jujitsu kaisen por racista leticia no va a decir jamás la palabra jujitsu va a decir jujitsu porque no lo sé no lo sé pero ella dice jujitsu vale no es porque yo le haya puesto que diga jujitsu no lo dice ella porque si yo pero de jujitsu y ella no yo digo jujitsu es que a lo mejor se dice jujitsu yo estoy aquí soy yo y es leti la que sabe estoy aquí corrigiendo a corrigiendo a la a la ia y no se ha visto envuelto en una polémica claro dice bravido man que un japonés se ría de un chino por los ojos rasgados es como si un tuerto se ríe de un ciego eso digo yo es que vamos a ver yo no lo entiendo muy bien vale yo no lo entiendo muy bien pero se ve que ellos tienen ese pique entre ellos vale bien ya está mica después de publicar un dibujo en twitter que algunos consideran un gesto racista hacia los asiáticos en el dibujo espera 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 un gesto racista hacia los asiáticos repítelo pero más despacio algunos en twitter consideran que este animador japonés ha hecho un gesto racista hacia los asiáticos ah ah bueno ah ok hacia cuáles asiáticos a ver hacia cuáles asiáticos a ver a ver esto sería el equivalente a que un mexicano hiciera un meme de un español y le llamaran racista al mexicano sería el equivalente no 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 ahora no estoy en broma sería el equivalente tío o sea si un mexicano hace un chiste sobre un español hace un meme sobre un español que seguramente hayan muchos más españoles que se rían vale todos los españoles nos reiríamos de hecho le pondríamos otro meme obviamente porque esas cosas nos gusta hacerlas a los hispanos reírnos unos de otros ahora ahora que se atreva un gringo a reírse de los de cualquier cualquiera de las nacionalidades de los hispanos entonces entonces si nos unimos obviamente claro que si entonces es el equivalente no y están funándolo en twitter por racismo contra los asiáticos eso es como si es que mira es así de ridículo mexicano hace un meme sobre un español vale o sobre un argentino que también le gusta mucho meterse con los argentinos mexicano hace meme sobre un argentino mexicano es funado en twitter por ser racista contra los hispanos así así de ridículo suena es este mundo te lo juro el mundo en el que vivimos es absurdo absurdo literalmente en fin se muestra a los personajes Satoru Goujo Ischouko Uyeiri burlándose de su guru geto mediante el gesto conocido como fuck size su guru geto es un personaje que es chino entiendo entiendo o no no porque con ese nombre no creo pero que tiene los ojos más cerraditos entiendo yo no sé nada de esta serie entonces no como no sé nada de esta serie tampoco sé no sé los personajes pero se están burlando de él supongo que porque tiene los ojos más pequeños digo eh no sé ojos de zorro sin embargo el animador eliminó el tuit después de recibir numerosas respuestas que lamentaban la representación como un gesto racista hacia los asiáticos y tuvo que que ya sabes que los japoneses pobres progres gringos no han visto tiktok llenos de memes con bromas entre japoneses coreanos y chinos por los ojos tal cual eh es que también te digo que me cuesta me cuesta creer que los asiáticos no se rían entre ellos como hacemos los hispanos porque ellos son muy del meme ellos son muy del meme ellos son muy de la burla ellos son muy de insultarse entonces me cuesta Sao Tugoujo es de los personajes con los ojos más bonitos que hay en el anime pues están riendo de él en este meme el caso el caso es que te lo digo me costaría me costaría creer que se haya ofendido algún asiático pero ojo puede ser y que el animador lo que os iba a decir el animador ha eliminado el tweet porque ya sabéis que los japoneses y los asiáticos en general cuando hacen algo que ofende a alguien lo eliminan y piden perdón automáticamente es su cultura es su cultura cualquier cosa que ofenda mínimamente eso pasó con Kurobe como se llamaba Kurobe bueno al chico con la ilustración de encanto vale hace un montón de tiempo tenéis vídeo hasta en el canal principal ya sabéis que como ellos lean le den a traducir tweet y lean la palabra ofensa para ellos ofender es algo terrible como si hubieran hecho un como si hubieran hecho un como si se hubieran saltado la ley vale y entonces automáticamente lo borran las reglas progres dicen que el humor solo puede ir horizontalmente y hacia abajo ergo no pueden funar a un asiático por reírse de otro asiático es que no conocen sus propias reglas conocemos mejor nosotros sus reglas que ellos es que es eso lo que digo yo o sea si el humor va horizontal o de abajo arriba y horizontal ¿no? entonces esto ¿por qué? o sea si me estás diciendo no es que los japoneses tienen tienen un nivel de vida y un tal mayor que los chinos bueno eso hace 20 años te lo compro pero a día de hoy a día de hoy no no hay tanta diferencia ya o sea hay diferencia pero desde luego no es tan tan brutal como hace 20 o hace 30 años pero pero por eso no sé es que me parece un poco extraño todo sinceramente el gesto de los faxas implica estirar los párpados hacia los lados este es el dibujo ¿vale? bien para simular una forma de ojos más almendados aunque para algunos puede parecer simplemente una expresión cómica o caricaturesca ha sido ampliamente criticado por ser ofensivo y racista hacia las personas de ascendencia asiática ¿pero el animador qué es? es que a lo mejor el animador es alemán ahora pensando o el animador es italiano que no creo ¿vale? porque mira cómo escribe en japonés o sea no creo pero bueno este gesto este gesto ha sido utilizado históricamente para ridiculizar y estigmatizar a los asiáticos perpetuando estereotipos negativos y despectivos la controversia en torno al dibujo se intensificó rápida o sea que ¿pero asiáticos nacidos en Asia que saben el idioma de su país natal o asiáticos como los latinos gringos que dicen oye primos esos asiáticos esos asiáticos son claro pero esto sería como si yo dibujo un estereotipo español para reírme yo como española de los españoles y me llaman racista es que es demencial es demencial tío la mente debido a que la segunda temporada del anime Jujitsu Kassen se encuentra actualmente en emisión esto llevó a que el tema se volviera tendencia de inmediato en las redes sociales y generó un debate acalorado entre los seguidores del anime vale dice dice por aquí el personaje dice maestro Alexei el personaje se está burlando de su amigo que tiene los ojos así y su amigo también es japonés mientras algunos argumentaban que el gesto era ofensivo y no debía ser normalizado otros defendían al animador y sostenían que simplemente se trataba de una broma inocente ante la creciente ola de críticas el animador de Jujitsu Kassen publicó otro dibujo en el que se mostraba a Satoru Goujo disculpándose por el gesto racista con un Mendo que es una forma juguetona o sarcástica de decir Goumin perdón sin embargo algunos usuarios de Twitter no encontraron gracia en esta disculpa y cuestionaron por qué el animador utilizó personajes para pedir disculpas considerándolo igualmente inapropiado finalmente el animador emitió disculpas reconociendo su error aquí está aquí está pidiendo perdón vale Rory arrepintiéndose de sus acciones en su declaración manifestó lamento sinceramente mi falta de conocimiento me siento arrepentido a partir de ahora reduciré al mínimo las publicaciones relacionadas con mi trabajo pues ahora eso han conseguido eso han conseguido los que estaban criticándolo están conseguido que un animador que haga dibujitos en Twitter para mover al fandom y para que no se olviden del anime o del cómico o lo que sea del manga que está haciendo pues ya está esto han conseguido que el animador diga bueno ¿sabes qué? mira hago dibujos y me los quedo yo que os den por culo ¿vale? bien la controversia en torno al dibujo y la posterior disculpa del animador han generado un debate más amplio sobre la representación y la sensibilidad cultural en la industria del anime mientras algunos argumentan que se deben evitar representaciones que perpetúen estereotipos ofensivos otros creen que la libertad creativa debe prevalecer siempre y cuando no se promueva el odio o la discriminación a medida que la segunda temporada de Jiu Jitsu Kassen continúa emitiéndose los fanáticos esperan que se tomen medidas para abordar este incidente y fomentar una mayor conciencia y respeto hacia las diversas culturas y comunidades representadas en la serie perdón pero recordaba Somos Kudasai bastante más basado ¿vale? no sé por qué Somos Kudasai se ha vuelto así un poco sojas en este artículo vamos a ver qué es lo que comenta la gente porque claro yo estaba leyendo esto y yo decía pero a ver ¿quién lo ha cancelado? Gringos Progress me puse a mirar en Twitter vi tweets de gringos ese gesto como el corte de manga tiene un sentido diferente allí exactamente también esa es otra muchísimas gracias Toruk Macto y muchísimas gracias a Macuandres Vivky perdón que interrumpa el directo pero he estado viendo que hay varios cines que están haciendo boicot al Sound of Freedom muchos cines empiezan a cancelar tandas de cines e incluso ponen que las salas están llenas porfa investiga un poco por cierto te quiero saludos de Costa Rica muchas gracias Macuandres pero no es verdad AMC los responsables del cine ya han dicho que no es verdad pero es que también el propio productor ha dicho que no es verdad que no se está no se está boicoteando la película es más la película se va a estrenar creo que en dos meses en Amazon Prime así que no es verdad eso no es verdad porque he estado yo buscando esta mañana toda la información para traerosla aquí no voy a difundir un bulo porque es un bulo o sea que se estén que sí que a lo mejor en una concreta sala de cine esos vídeos que hay una concreta sala de cine haya se haya haya habido un problema técnico lo que sea puede ser por supuesto porque esas cosas siempre pasan pero que no está pasando en todos los cines todo lo contrario o sea ahora mismo la película ya se ha anunciado que se va a publicar creo que en dos meses en Amazon Prime o sea que difusión la película va a tener es más he visto ahora mismo un un eh tiktok era un tiktok o era una reel creo que era una reel era una reel de Alejandro Sanz promocionando la película Alejandro Sanz que es súper ultra mega progre promocionando la película y diciendo que hay que ir a verla y no sé qué así que yo sinceramente todas estas cosas eh también hay que cogerlas un poquito con pinzas vale bueno vamos a ver porque estos son los comentarios de Somos Kudasai yo me puse a mirar en Twitter y vi respuestas al tweet borrado algunas en japonés vale y no las les di a traducir y no las entendí muy bien aún con la traducción pero vi algún que otro gringo progre lloriqueando vale y llorando y diciendo que tal pero tampoco vi mucho entonces no sé hasta qué punto fue una controversia grande porque recordad que el autor borró los tweets originales entonces los retweets ya no los puedo ver ya los retweets con citas no los puedes ver porque el autor borró el tweet original y con el Twitter nuevo eso ya no se puede hacer así que lo que hice fue ver que estaba diciendo la gente en Somos Kudasai vale y encontré esto es un poco sé que está un poco pequeño no os preocupéis abrir imagen una pestaña nueva lo ponemos por aquí dice Ashley wey no mames estas personas sí que joden son con todo que cristalitos dice mal boludo esta es la clásica situaciones donde en un país normal joder con algo que está mal para los yankees claro entonces yo aquí supuse que esta gente habría ido a la polémica y habría visto la polémica cuando pasó pero es que ya hace tiempo que pasó esto vale dice es como acá en Argentina que le decimos n palabra cariñosamente a cualquier persona medianamente bronceada o marrón como en España como en España como en España que reviva el shut up gringo el shut up gringo nunca muere vale o sea no no digas esto no digas que reviva porque el shut up gringo nunca muere siempre está vivo en nuestros corazones y en la cantidad de tweets absurdos que ponen todos los días los progres si es que si es que son así bueno dice nah el yankee promedio le importa una pinga lo que pase en otros países para ellos lo único que importa es su bandera y su país aquí los que joden son los progres de todos los países ese es el verdadero cáncer de las redes me encanta somos kudasai todo el mundo basadísimo aquí todo el mundo en esta web está todo el mundo los escritores bueno en este artículo concreto no pero en esta web los escritores la gente que comenta todo el mundo está basadísimo leerlo es como decir hay 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 esperanza en la nueva generación de chavales que les gusta el anime y el manga hay esperanza claro que sí dice te iba a poner una imagen para reflejar lo basado que estás pero la página no me deja tendrás que conformarte con mis palabras escritas dice como si quitar esa imagen hiciese que tuviesen los ojos más grandes me encanta este comentario como si quitar esa imagen quisiese que tuviesen los ojos más grandes cada uno es como es no veo lo racista a mí me encantan las mujeres asiáticas son preciosas como muñequitas no tienen nada que envidiarla a las occidentales al revés no sé cómo se puede ser tan acomplejada para llamar a todo racista dice bro hay un límite que tan basado se puede ser han hecho invasiones por esta me encanta han hecho invasiones por todo medio oriente se la pasan tratando de censurar el anime y a un tratero es a decir que no les importa lo que pasa en otros países ¿dónde dejaste tu lógica? eso es cierto ya sabéis los gringos están intentando imponer su cultura constantemente de todas las formas posibles y a todas las formas a las que ellos tengan alcance a ser ¿vale? esto simplemente es otra más imponer su progresismo de mierda que no lo queremos ni los asiáticos ni los hispanos queremos vuestro progresismo meteroslo por donde queráis ¿vale? no lo voy a decir porque estamos en directo así que nada chicos pues esto es lo que ha pasado con Jujutsu Kaisen y los Fox Eyes no le pongáis Fox Eyes a los progres porque les da ansiedad le damos a la out no le pongáis co